En nuestras instituciones, las universidades, no pueden sobrevivir sin misión y sin valores, sin tener realmente su misión y sus valores encarnados en todo el cuerpo docente, en el cuerpo de investigadores, en los colaboradores, en el cuerpo directivo. Y es algo que necesita ser muy conocido y muy entendido por toda la organización. ¿Cómo lo vi yo reflejado en el caso de Lidua? En cuanto a su respuesta, tuvo que ver con que no hizo falta mucho para que todo nuestro cuerpo docente, por ejemplo, supiera qué era lo que tenía que hacer y a qué atenerse para poder adaptarse a la nueva realidad que nos estaba surgiendo en el cambio abrupto entre la presencialidad y la virtualidad. No hizo falta explicarles que el prestigio seguía siendo importante, que la exigencia seguía siendo la misma, que la calidad de la enseñanza tenía que ser cumplida. No hizo falta explicarle a nadie del cuerpo docente y en eso se basó el éxito que nosotros consideramos que tuvimos en este caso, porque eso ya estaba encarnado en nuestro cuerpo de colaboradores y en nuestro cuerpo docente. Lo igual que los colaboradores, todos sabían cómo actuar y qué tenían que priorizar y qué no tenían que hacer y qué era importante y qué no era importante dentro de la organización.